No puede denunciarse desfalco financiero del Instituto de Pensiones del Estado sin sustentar las acusaciones. Además, Hilario Barcelata tendrá un gran reto al dirigir el organismo, pues no es lo mismo ser crítico externo, señaló Enrique Lebed-Gorospe, secretario general de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana. Consideró que son infundadas las acusaciones de Rocío Rodríguez Hilabert, presidenta de pensionados y jubilados de la UB contra expuncionarios del IPE, ya que desconoce del tema. Mencionó que debe hacerse una proyección a futuro, pues hay mil millones de reserva líquida y en bienes más de cuatro mil millones de pesos, aunque una deuda histórica, insistió en Hilario Barcelata, deberá revisar el desequilibrio entre trabajadores activos y jubilados. Con imágenes de Boga Reyes, para Dey Noticias, Laura Morales.